Estamos en época de campaña, ¿no? Y vamos a escuchar a dos políticos que nos van a hablar. En este caso, vamos a charlar con Cristian Álvarez, que es candidato a primer concejal por Juntos en Ezeiza. Hola Cristian, buen día, ¿cómo estás? Hola María Esther, buen día, ¿cómo estás vos? Qué alegría escucharte. Igualmente, Cristian, igualmente. Yo sé que estás saliendo a caminar mucho, a escuchar mucho a los vecinos. Y en ese escuchar a los vecinos, y uno ve que venden, que Ezeiza está bárbaro, está genial. ¿Está tan lindo Ezeiza? Mirá, Ezeiza, si vos ves el corazón de Ezeiza, es decir, las partes visibles, obviamente está lindo, es muy bonito, ha cambiado muchísimo a lo que era. Pero quizás las falencias se encuentran en lo que son los márgenes de cuando vos caminás desde el centro, unas 10 o 12 cuadras, es ahí donde se nota la diferencia, ¿no? Que ahí es donde existe, digamos, la falta de, bueno, de asfaltos y un montón de carencias hacia los vecinos, ¿no? Sí, claro. Sabía que, por ejemplo, tienen problemas con todo lo que es salud, desde las salitas de auxilio hasta el hospital, los médicos. Exacto. Si bien el hospital que tenemos nosotros es provincial, las salitas que tenemos, que son 32 salitas de asistencia primaria o salitas de primeros auxilios, como se las conocían comúnmente, hay mucha carencia de profesionales médicos. Es decir, que, no sé, hoy los turnos para especialistas auxilan entre los 4 y 5 meses de tiempo, es decir, es muchísimo. Ahí es donde tenemos un desafío muy grande como para poder trabajar en eso, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo está, buen día, Cristian, cómo está el tema de la seguridad ahí en Ezeiza? Porque además de Ezeiza es tierra del comisario Granados, como lo conocemos los periodistas a nivel nacional. Exacto. Mirá, en seguridad, vuelvo a decirte, quizás en ese punto estamos bien en comparación a otros distritos, ¿sí? Obviamente existe un gran índice de delitos que no son denunciados. Es algo que estamos trabajando nosotros muchos y concientizando a los vecinos en este caminar por los barrios y trabajadores que es explicándoles que las comisarías tienen la obligación de tomar las denuncias. Entonces, lo que sucede es que acá hay pocas denuncias, pero no pocos delitos, ¿sí? Quizás son delitos de menor cuantía, pero existen los delitos. ¿Y cómo, cuáles son las propuestas de ustedes para trabajar en conjunto con las comisarías que no dependen de la municipalidad de Ezeiza, pues son, dependen del gobierno provincial, y con las áreas de salud provinciales? Vos decías que hay falencias en los hospitales provinciales, pero son falencias que afectan al vecino de Ezeiza. ¿Qué proponen ustedes para poder trabajar con la provincia en conjunto para que esas falencias dejen de existir? Bien, vamos a dividirlo en dos, la pregunta en dos. Vale. Lo primero que me consultaba es respecto a la seguridad. Sí. En base a la seguridad, lo que nosotros tenemos proyectado es, primero, hacer un trabajo de prevención y luego un trabajo de disminución de los delitos. Es decir, trabajando, si bien la policía pertenece, obviamente, a la provincia de Buenos Aires, la intendencia, es decir, el Poder Ejecutivo tiene gran injerencia sobre las directivas a abordar. Es decir, lo primero que estaríamos haciendo es una reunión con las autoridades máximas de las policías como para establecer algunas medidas de prevención. Llámese las recorridas con identificación y pedir a la base central de datos si esas personas que fueron consultadas, si fueron consultadas en la calle, si tienen antecedentes y algún periodo de captura. Y a su vez establecer lo que se llama también el perímetro de blindaje. Es decir, tratar de cerrar los ingresos y los accesos, no cerrarlos, perdón, sino de que estén controlados. Es decir, tener en las inmediaciones del acceso y del egreso a Ezeiza con controles policiales. Pero controles efectivos, que trabajen, no molestar a la gente por molestarlas, sino buscar los delincuentes, las personas que tienen que estar presas, que de hecho hay mucha cantidad de personas que están circulando con pedido de captura. Otra de las cosas que tenemos también charladas con Pepo Brista, que es nuestro candidato a intendente, es establecer en los centros de atención sanitarios un sistema como para poder corroborar los antecedentes y los pedidos de captura de la gente. Esto fue muy efectivo, lo vi en otros municipios donde las personas que vienen a atenderse, siempre hay personal policial, obviamente trabajando como personal adicional, que pueda corroborar que quien viene no tenga pedido de captura. Detenerlo, dar inmediatamente intervención y ponerlo a disposición de la justicia. Eso es en gran medida lo que estamos hablando y queremos trabajar en lo que es la prevención. Y después, bueno, la disminución del delito es ir a buscar a los delincuentes. Todos sabemos dónde están, lo que pasa es que por ahí no hay una decisión firme de ir a buscarlos. Hay que trabajar mancomunadamente con la justicia y ponerlos a disposición de la misma. Y respecto a salud, para terminar de responderte la pregunta, nuestro gran desafío es poder disminuir los plazos de atención de profesionales, es decir, tratar de contratar más profesionales y tratar de que ese plazo de tiempo disminuya. Y otra cuestión que queremos hacer como para no sobrecargar lo que son las guardias, es tratar de poner personal de la salud, obviamente capacitado y habilitado para tratar, que sería un tipo de, perdón, de un médico o un enfermero que pueda evaluar la gravedad que cada uno llega a una guardia médica y hacer un orden de predación en base a la gravedad de la parencia que tenga, ¿sí? Es decir, hoy nos encontramos con una sola fila, una sola vista donde vos podés tener una persona que está a punto de tener un paro cardíaco o transcursando un paro cardíaco o un ACV y quizás otras personas que tienen, no sé, una fractura que por ahí puede esperar un poquito más. Esto no está el médico derivador o el enfermero derivador que se dé una figura importante a incorporar. Cosas elementales, ¿no? Que ya deberían estar, pero bueno, evidentemente hay que hacerlo. Recién Cristian nombraba a Pedro Britsche que va como candidato a intendente en la lista de Diego Santilli a candidato a gobernador. Y en esta lista, ya que nos metimos a hablar ya de la lista, Cristian fue jefe del ANSES Uday Ezeiza desde 2016-2020 con una excelente gestión, abogado, procurador, pero en la lista que ustedes tienen son todos vecinos de Ezeiza que quieren trabajar, ¿no? Por Ezeiza. Exacto. Mirá, una de las cosas que se caracteriza en nuestra lista es que está integrado por vecinos. Somos pocos los que tuvimos gestión, digamos, perdón, es que estoy un conto. No, no, está bien. Y los que tuvimos gestión en la función pública, es decir, estoy yo, que pasé por ANSES, y Karina Altamiranda, que es la número dos en la lista, la concejales, y esa fue concejal, mandato cumplido, también que se destaca por un trabajo territorial muy importante. Después tenemos un colega tuyo, en el lugar número tres, que es Claudio Villamil, un periodista local, con la radio más escuchada. Entonces, que a su vez tiene mucho trabajo social, él hace movidas solidarias, se encarga de buscar lo que son tizas de ruedas, es decir, un trabajo social impresionante. Después, en el número cuatro está Norma Dorré, que es una vecina de acá, de Seiza, prácticamente fundadora de acá, y que también se destaca por la calidad humana que tiene. Ella, imagínate que tenía a sus hijos grandes, y cuando fue el terremoto de Haití, está con sus hijos criados y todo, tomó el desafío de ir a buscar un niño a Haití, y lo adoptó, y hoy es un hijo más que tiene. Por lo que estás contando, en la lista, todos basados en lo que tenga que ver con lo social, ¿no? Con ayudar a los vecinos y con escuchar a los vecinos, y si uno ve las redes sociales de ustedes, están constantemente escuchando al vecino y tratando de tomar nota de lo que necesitan, que así es como se debe hacer. Cristian, te agradecemos muchísimo. Bueno, ya hablaremos después de las PASO, seguramente nos contarás cómo fue en Ezeiza. Dale, gracias por el llamado, sabés que estoy a disposición de ustedes, y un saludo enorme para la audiencia. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Chao, gracias. Hablamos con Cristian Ezeiza, candidato a primer concejal por Juntos en Ezeiza, que acompaña la lista de Pedro Bricha como intendente, y Diego Santilli como gobernador, lista que está apoyada en Horacio Rodríguez Larreta, candidato a presidente, ¿no?